Hola, soy Silvia Martínez, responsable de marketing de los cultivos de frutales y viña en BASF. Tras la vendimia, llega el momento de la poda. Y es cuando debemos proteger las heridas de poda de los hongos causantes de las enfermedades de la madera de la vida. Y esto lo vamos a hacer con una solución innovadora de BASF, Tesior. Tesior es una formulación que lleva dos fungicidas de amplio espectro, la Boscalida y el F500, y un polímero que hacen de barrera física y química para proteger de la entrada de estos hongos. Es el momento Tesior.